Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Minecraft, estamos en NS y este, sí, sí, este, este de aquí, es el primer vídeo que no voy a hacer en directo de esta serie Y bueno, 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 ¿qué voy a hacer? Pues, obvio, ¿no? Voy a dedicarme a terminar de hacer la trampita esta, ¿vale? Así que seguramente este vídeo tendrá más de un corte y más de dos porque lo que quiero es enseñaros, ya que os enseñé lo que era la construcción de la estructura al 100%, que la hicimos enterita Ahora lo que quiero hacer es el sistema de redstone, que aquí lo que voy a hacer es ir haciendo pequeños cortes y enseñaroslo por partes para que no salga un vídeo muy largo Y no os tengáis que tragar un tostonazo, pero sí quiero que lo veáis para que sepáis construirla 100% Bien, de todos modos, dejaré el tutorial de Smoking Koala, que creo que es el que la ha hecho, esta granja, creo que sí Lo dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? Si me acuerdo, si no, pues me lo recordáis y os lo pongo Y dicho esto, pues vamos al lío y, sí, vamos, lo que me faltaba ya es construir así, ¿sabes? Que iba a estar apañado Lo primero que tenemos que hacer es, una vez construida toda la estructura, es colocar bloques Aquí, para hacer una torre en zigzag, desde el dispenser, ¿vale? Cling, 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 en zigzag siempre Y vamos colocando antorchitas de redstone A los lados interiores de nuestra torre Ahí, no sé, sí, sí lo he puesto Aquí, y ahí, ap, ap, ap Subimos, ponemos todos, este por aquí, este por aquí, este por aquí, y este por aquí es el último Y ya no sé si en este lo, en este no lo he puesto Vale Dios sabía, yo digo, la he liado Ahí Ahí, perfecto ¡Hemos terminado! Una vez hecho esto, viene lo que es la parte de redstone Que, bueno, habría estado mejor hacerlo de día, pero se me ha hecho de noche Con tanta tontería Y Bueno, deciros que esto hay que hacerlo en todos los lados, ¿vale? Yo lo que pasa es que ya lo he hecho en estos lados para adelantar trabajo ¿Veis? Básicamente He hecho ahí la torre, igual que la otra Ahí, igual, y bueno, para que veáis que en el otro lado también, pues ¿Veis? Está en todos los lados Y he decidido que voy a hacer aquí En la parte trasera, por así decirlo Si miramos desde donde venimos de casa Es donde voy a poner El tenderetillo este Por donde voy a empezar a construir A ver Bueno, voy a coger este y punto Ahí voy a construir el reloj Y todo eso para que no se vea desde el otro lado Esta plataformilla Aquí tendríamos que hacer así Así Esto lo voy a quitar Antorcha Y ahora aquí Polvillo de redstone por toda esta zona Aquí, aquí Y yo creo que Perdón Señor Dinero Esto ¿Lo explica usted? Bueno Pues nada Espérate, voy a contar Porque no estoy ya seguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale Llega de sobra Esto por aquí Esto por aquí, por aquí, por aquí Aquí, aquí, aquí Y aquí Repiter Aquí hacemos la misma Polvillo Esto por aquí Bloque Antorcha Y vamos poniendo Vete por aquí Esto básicamente Pues es Bueno, yo Es que no me da Tengo que poner uno a mitad Pues lo pongo aquí mismo ¿Vale? Esto básicamente Pues es para que le dé Chicha a toda A toda la maquinaria Repiter por aquí ¡Ay! No me he traído los comparadores Ni los hoppers Vale, voy a tener que hacer Un corte ya seguro Segurísimo Para Traerme materiales Para hacer lo que es El reloj De ítems Todavía no le he puesto Ay, claro Esto lo tengo que quitar Todavía no le he puesto El... Los cubos de agua Tío, esto me está dando Un mal rollo Que flipas No le he puesto Los cubos de agua A los dispensers Los meteré después Como pueda Pues abriré arriba Y iré bajando Y poniéndolos Porque si los ponéis Antes De poner todas Estas antorchas Pues Al hacer el zigzag Digamos la corriente Pues va a liar un taco Tremendo Porque va a empezar A soltar unos Otros Y... Y luego se apaga Reset Que las pongáis Lo último Ya está Es que si no Os lo digo en serio Vais a liar Un follón ahí Importante Y ya con este Claro, ya con este Está... Los cuatro lados Se activarían ¿Vale? Ahora ¿Qué pasa? Pues que tengo que ir a... Tengo que ir a casa Para coger materiales Y montar aquí Aparte de montar Una plataforma Y ya que tendré que... Que alumbrar bien Pues... Montar aquí lo que es El reloj de ítem Así que... Hago un pequeño corte Y vuelvo enseguida Hasta ahora... Hola chicos Estamos de vuelta Ya tengo los materiales Y bueno Os enseño un poquito Lo que he hecho Porque me he venido A la primera torre... La primera torre de esta Que hagamos ¿Veis? La que no le llega corriente Por este lado Y he hecho aquí Pues una pequeña estructura Que tenéis que hacer ¿Vale? Que veis Es a partir de este bloque Dejáis uno hacia acá Uno arriba Uno abajo Y hacéis como escalerita ¿Vale? ¿Veis? Más o menos como queda Y luego pues... Os venís aquí Y aquí ya empieza El tema de redstone Yo me he traído Todos los materiales Y voy a usar Una cosa distinta De como la hace El del tutorial Que bueno O como la suelen hacer En los tutoriales Que he visto De esta granja O de este... Trampa Y es que ellos usan aquí Un pistón normal Con arena Y yo voy a usar Un pistón pegajoso Con una piedra Normal corriente Ahora Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Bueno para que veáis Esto es Ya os digo Un bloque Un... Una Y luego hacéis como escalera Y luego hacia acá Y hacia acá Pistón pegajoso Y ahora esto Lo tenemos que rellenar He hecho cinco ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Cinco Vale Es que para llevar el tiempo De los repetidores Y todo bien Para no liarnos Ahora yo voy a poner Este bloque aquí Y aquí vamos a poner Repetidores Tres, cuatro Y luego hacia este lado Pues Otros cuatro Si no me equivoco Ahí Tres y cuatro Todos estos a cuatro tics A ver Vale Eh... Un polvillo de redstone Por aquí También tenemos que poner Un repeater Si no me equivoco Justo aquí Y... Claro Espérate Aquí Uy un segundo Un segundillo Vale Perdona Ya estoy aquí Es que han llamado justo a la puerta Y a ver Por donde íbamos A ver Que no me líe yo Entonces estos están a cuatro tics Eh... Sí A ver Aquí va redstone Redstone Este a cuatro tics Este A cuatro tics También Sí, creo que sí Que este va a cuatro tics Y yo creo que... Ay, me falta uno aquí Me falta un repeater Que además no tengo, ¿no? No Bueno Pues voy a hacer una cosa Lo voy a hacer aquí Mismo Voy a hacer una Marrana aquí Tremenda Pero bueno Es que me hace falta este repeater Y... Hay que hacerlo por narices Pues... Hacemos un horno Pongo el horno aquí Pongo esto por aquí Y pongo tres de piedra de esta A hacerse Hago dos antorchitas De redstone Y hacemos el repeater Que nos falta Alguna cosa que voy a hacer también Es el bloquecillo de redstone Y ahora hacemos una prueba A ver si hemos hecho bien el... El tema este El delay Que es lo que estamos haciendo El sistema de retraso de pulso A ver Esto por aquí Ahí, ahí Esto aquí Vale Repeater Y esto Me da un miedo Cada vez que paso por aquí Mira que si caigo Caigo al agua Que no voy a caer A ningún sitio raro Pero... Me da pánico A ver Esto yo tendría que hacer aquí Una superficie un poquito más... De hecho es que la voy a hacer Porque como de todas maneras Aquí vamos a tener que ampliar Para hacer El reloj de hopper Pues lo mismo me da Al pelear así un poquillo Y estar más tranquilo Ahora si pongo esto aquí En teoría debe funcionar Todo esto Deben encenderse y apagarse Las antorchas Y luego Volverse a encender y apagarse Vale Eso va bien Y ahora Otra vez En cuanto lleve el pulso ¡Yuhuu! Pues ya está Pues esto Funciona Chicos Ahora claro Eso bajará Pero cuando tengamos hecho aquí El reloj Pues no será No será que esté fijo Este bloque se irá moviendo Con el tema de los hopper Y el relojillo ¿Vale? Pues vamos a ponernos a ello ¿De cuánto por cuánto es esto? Porque con esto Con esto tengo que reconocer Que con esto siempre me lío Pero siempre siempre Yo no sé cómo me las apaño A ver Yo creo que es más o menos así Este va aquí Uno va ahí Otro va ahí Si no me equivoco Si no, sí Esto va aquí Esto va aquí Los hoppers Que irían Uno aquí Y otro mirando ahí Ahora quitamos este Y lo ponemos Mirando para este lado Ahora Comparador Comparador Uy Iba a decir Digo Te apuestas a que no tengo bloques Pero sí tengo bloques Bloque Y bloque Y ya estaría todo listo Nos faltaría meter aquí Ítens Que No sé cuántos hay que meter Creo que eran Veinti Vintipocos Veinti Mira Veintiuno Vamos a Veintiuno voy a meter Voy a meter estos Que son Los mierdecillas Y me voy a quedar Para ver que funcione Vale, perfecto ¿Veis? Vamos a ver que haga el ticliclicliclicliclic Que es lo importante Y lo vuelvo a hacer, vale, eso sería Me da que el delay es poco, eh Bueno, pero realmente da igual Porque lo único que nos interesa es que suelte la corriente de agua Y que la recoja rápido ¿Vale? ¿Veis? Eso sería suelta la corriente De agua y la recoge Y ahora todo este tiempo Ya se ha quitado el agua Y lo que es, dejamos tiempo Para que hagan spawn los enemigos Eh, yo creo Yo creo que está bien Eh, lo que sí voy a hacer es Voy a poner antorchas aquí Porque no, no tengo yo muy claro Que no vaya a hacer spawn Por aquí algún Pequeño insurrecto Entonces quiero Limitar un poco La superficie en la que Me la puedan liar Ahí por ejemplo Aquí voy a poner una antorcha Esto mejor lo quito Yendo por aquí, ¿no? Vale Esto ya está todo montado O sea que Aquí no tengo que tocar nada Estas antorchas Las voy a dejar Esto lo voy a quitar ¿Veis? Y llega el pulso A todos los A todas las corrientes Están todas las torres Por aquí Voy a poner alguna torchilla Así Rollo random Otra aquí Por si acaso Y aquí también Ya que estoy Que leche Que no me cuesta nada Yo creo que no va a haber Problema de De spawn aquí De bichejo Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Que no nos sirve Y esto Todos los sobrantes Los pienso quitar Para dejarlo esto Más o menos Guay Y aquí Pues más de lo mismo Este fuera Este fuera Este fuera Este fuera Antorcha Antorcha aquí Y un par de antorchas Por aquí Y ahora vendría La parte más fea De todas Que es Eh Hacer Dieciséis cubos De Que no tengo Suficiente aquí Si son Cuatro por Vale Cuatro por cuatro Pues Dieciséis cubos De agua Llenarlos Y meterlos Dentro de De esto Así que Voy a coger Voy a ir a casa Voy a Voy a llenar Los cubitos Voy a prepararlo todo Y vuelvo Cuando vaya a hacerlo ¿Vale? Así que Hasta ahora Bueno Estoy de vuelta Como veis Tengo Los dieciséis cubos Bueno Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis cubos ¿Vale? Y Me toca la parte más fea Lo que yo creo que esto va a ser Horrible Va a ser una cosa Complicadilla Ya Ya lo veréis Porque tengo que ir poniendo Aquí el agua Y tener en cuenta Tened en cuenta vosotros que En cuanto ponga el agua Por cierto Lo he puesto en pacífico Para que no hagan Spawn aquí Bichos Porque La verdad Iba a hacerlo Sin ponerlo en pacífico Pero me la juego A que salga un creeper aquí Y me la líe Muy mucho Y no No tengo ningunas ganas Y aquí tengo que tener cuidado Porque En cuanto ponga el cubo Puede salir agua Y que me tire ¿Vale? Ahí de hecho ya ¿Veis? Empezará a salir agua Así podéis ver también El funcionamiento De Este sistema Básicamente Lo que va a hacer Es dejar que haga Spawn los bichos Y luego Pues saldrá el agua Que A ver si sale Tiene que salir A los tres sitios a la vez Sí Perfecto Vale Pues ya hemos hecho esto Y me acabo de dar cuenta Que cae agua por ahí O sea Aquí me ha faltado Un bloque de hielo Ni cago en minación Que me ha faltado Un bloque de hielo Joder Que liada Pues voy a hacer una cosa Voy a Ir a por él Voy a ir a por él Y lo voy a poner Menos mal Pues menos mal Que he hecho esto Chicos Y que Me he quedado dentro A ver si No lo tengo aquí Ostras Pues esto Ayer en el streaming Con el despiste No lo No lo puse Muy mal Muy mal Por mi parte Bueno Yo os digo Voy a Voy a poner ese bloque de hielo Voy a poner Todos los cubos de agua Dentro Y a construir La base de abajo La base de abajo De hecho La tendría que construir La tendría que haber La tendría que tener Construida ya Porque si no Van a empezar a caer Bichos A saco Y no van a tener Con que estrellarse Así que Lo más seguro Joder Lo más seguro Es que la haga Aunque sea de cobblestone Y me apague con eso Hasta que pueda poner hoppers Porque he visto Que la superficie Sería de 23 por 23 Sería de unos 500 Y pico bloques Es decir 8 stack Y algo Entonces 8 stack Y algo de hoppers No puedo hacer Tenerlo claro Entonces voy a dejar La de cobblestone O de yo que sé Algo así O marcaré la X Y Y la haré simplemente ¿Dónde tenía yo El hielo? Y la haré simplemente De eso De De cobblestone Y la X marcada Y si Me da para hacer hoppers Suficientes para hacer la X Que ya os digo yo que no Pues los haré Si no pues Lo que haré será poner Tantos hoppers Como pueda ahora Y conforme vaya consiguiendo hierro Pues ir sumando más 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 Al sistema Mira que Mierda Que va cayendo El chorro de agua Os sirve para ver El delay que tiene Cada vez que cae el chorro Ah Que fail Más grande Ya os digo No quiero que este vídeo Sea súper súper largo Pero sí que quiero Por lo menos Hacer esto Que lo veáis Y En cuanto terminemos De poner el agua Pues lo que haré Por cierto esto Este es el pico de toque de seda Que lo voy a necesitar Y me he traído un bloque Nada más Inteligencia mía también A veces Podría haberme traído más Por si acaso Porque además Ahora vamos a tener Que picar ahí abajo Y liar un Bueno No me voy a agobiar Me estoy agobiando yo solo Ya de pensarlo Pero bueno Pues eso Haré este clip Y después Haré un pequeño corte Y haré otro clip Cuando ya tenga montada Lo que es la plataforma De spawneo Bueno La plataforma Donde se van a estrellar Los bichos Y van a morir Sería la de recogida Más que otra cosa Y a ver si funciona Que veamos Por lo menos En este vídeo Ya funcionar El invento En teoría En teoría Por lo que he estado viendo Tiene una eficiencia De unos 13.000 ítems Que ojo Yo dije 1300 Y no Son 13.000 ítems Por hora Que se dice pronto Pero Pero va a tener tela Para organizar eso Miedo me da 13.000 ítems Por hora A ver Me vengo aquí ¿Y dónde era? Me voy a esperar A que salga el agua Y eso Que era allí Vale Estos cuatro están puestos Allí tengo que poner esto En cuanto se recoja el agua Se vaya ¿Vale? ¿Me la puedo jugar? ¿Tirarme aquí? Ahí va chaval Y ponerlo Vale Y ahora voy a hacer aquí Lo que he hecho en el otro lado Poner aquí esta T Que la tengo que quitar La de arriba Vale Eso se ha ido Al carajo Ese puesto Este puesto Tengo que intentar ponerlos Uy Uy Que lagazo más tonto Antes de que salgan Y demás Para que vayan todos a la vez ¿No? Porque si lo pongo Vale Que vea Vale Vayan todos a la vez Ya se han recogido Y ya no sé cuál es el que me faltaba Me he despistado Este No Este No Era este Lo ponemos Y Y me voy por aquí mismo Esto Y el siguiente piso Vale Uh Que poquito nos queda Para que esté esto funcionando Pues lo que voy a hacer Pues lo que voy a hacer es Corto aquí chicos Y cuando tenga Preparado ya el siguiente clip Pues Vuelvo Vale Así que hasta ahora Buenas chicos Estoy de vuelta Eh Ha pasado bastante tiempo Desde el último clip Hasta este Eh Básicamente Porque no he podido Me tuve que ir No pude terminar de Grabar Todo este rato Y Tengo que deciros Que La trampa No sé por qué Pero no funciona bien del todo Vale Ya he hecho esta Plataformilla aquí Pero Me temo que Por alguna extraña razón Que Que desconozco No caen La cantidad de bichos Que deberían caer Entonces Estoy muy 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 mosqueado Porque me ha llevado Bastante rato Construirla Veis Caen monstruos Pero Ni punto de comparación Con lo que esto Debería estar tirando Esto debería estar Soltando bichos aquí Infinitos Y más Entonces Eh Pues no sé qué hacer Porque Cambié una cosa Del diseño En la parte de arriba Ya sabéis que Puse antorchas Y demás Las he quitado He vuelto a poner He puesto slab En toda la parte superior Para que no hagan spawn Arriba a los bichos Y yo creo que no pueden hacer Spawn en ningún otro sitio Entonces esto Es que fijaos Además Veis Caen unos pocos Pero muy poquitos Fijaos además Que estamos Muy lejos De otras zonas En las que puedan hacer Spawn Es que Es que no Es que no 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 debería de De existir Otra opción Más que Que se Generen ahí Y hagan spawn Fijaos Fijaos Veis Los itens Donde caen Caen En la cruz Más o menos Que Que sería Así que Nos podemos ahorrar Un montón de hoppers Si colocamos Bien Las cosillas Pero ya os digo Esto tendría que estar Cayendo bichos así A saco O sea Cada golpe de bichos De estos Tendrían que caer Yo que se 15 o 20 Entonces Estoy muy triste Muy triste Veis Aquí me cae Uno Dos Tres Cuatro No se si es que El pulso Es demasiado Corto Y no llega A poder Empujarlos Bien A los bichos O yo que se No lo tengo Muy claro Que puede ser Así que He pensado Que revisaré La trampa Y miraré A ver Si es que Necesitan Que la corriente De agua Dure un poco Más Para poder Caer O Porque yo Creo Creo que Arriba Tienen que estar Haciendo spawn O sea No queda otra Veis Caen Pero no Caen muchos A ver Que tampoco Importa Porque esto Una vez que Lo dejemos Aquí Funcionando Van a ser Un mogollón De ítems Los que vamos A conseguir Fijaos En un Ratillo De nada Pues he sacado Esto Desde que Empecé a grabar Veis Aquí caen Más Pero De 13.000 y pico A la hora A esto Pues a mi Esto me da Que 13.000 y pico No me va a dar Esto me va a dar Como mucho 5.000 o así Bueno Si alguno de vosotros Sabe que es lo que Que carajos Puede estar pasando Que me lo diga He estado leyendo Por ahí Por eso también Ha pasado bastante tiempo He estado leyendo por ahí Que las snapshots Está habiendo Algunos problemas Vale Y por eso La trampa No funciona Exactamente igual Que en versiones Anteriores Que esto en la 1.7 Que ahora probaré A bajarla de versión Para ver como funciona Haré un backup Y eso Que esto en la 1.7 Tendría que estar funcionando Que daría miedo Pero bueno Jugamos en las snapshots Y es lo que nos toca Si me tengo que joder Y no tener la trampa Esta al 100% de eficiencia Pues será así Que puedo arreglarla Pues lo arreglaré Así que hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Una pena Que no funcione esto Como debería Pero bueno Prometo Estudiarlo Y ver si se le puede dar Un arreglo Y nada Ya sabéis Dadle like Favoritos Comentad Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos Adiós Adiós